y a ese perro tan canso Ya empecé esa perra con la mordida, me cansa Hey parciales bienvenidos a un nuevo video, hoy les traigo un versus, de uno entrar el Jumper y un Rave, entonces vamos allá Ay parciales bienvenidos a mi C-Clap que es un Non-Trail Jumper, bien que trae los cables por fuera, como pueden observar en el Rave tiene los cables por dentro, lo cual es mucho mas menos, los cables como pueden pillar son internos las del Rave, otra cosa es que se puede poner una llanta o un ring mas grande que puede ser un 27, en cambio el Jumper Bueno parciales acá hablando con el propietario de la bicicleta me dice que hasta el momento no ha tenido inconveniencias con ella, la ha fallado y todo esta mierda, cuanto tiempo lleva con esa bicicleta? que como dos añitos mas o menos, hey bueno muchachos la verdad es que la bici es muy buena, el único inconveniente pues ahí es como que es algo pesada como para salir a montar pero pues como todos ya sabemos esta diseñada es para salir por ahí de roce a la calle, hacer trucos, picar, bueno eso es como lo único malito de resto, es muy buena para gente que está iniciándose en el cuento del Stun Bueno parciales, pues algo que no me gusta de esa bicicleta es por estética que es este manubrio Ay pues de lo que les hablo, vean que el manubrio es como tirado para abajo pero eso ya va por buzo porque a cada quien le salen los trucos distintos Poner el arma, uy uy Ese al ser el propietario de esa bicicleta, como la has sentido? Ah una chimba Es una bicicleta que les recomiendo 100% para empezar Es una bicicleta que les recomiendo 100% para iniciarse en esto del Stun ya que cuenta con muy buenos ángulos y buena pues geometría pues como en cuanto a medidas y eso Ahí pueden ver ustedes como Como la caída del marco, eso nos ayuda a tener mejor estabilidad y pues nada Y bueno parciales, piden pues estas llantas, estas llantas son unas maxis, la verdad son muy melas, pero la verdad no las recomiendo mucho para el Stun Porque a la hora de tirar las curvas ellas se aferran mucho en el pavimento Entonces primordialmente son para tierra, para trocha En cambio las llantas que yo tengo en mi bicicleta que son un trail jumper Son unas kendah, como ven no son tan tachudas y al no serlos agarran mejor en el pavimento y no se quedan tan pegadas como estas maxis Entonces la verdad les recomiendo más Entonces la verdad les recomiendo más unas llantas tipo estas o unas maxis Ahí pueden notar muchachos la diferencia que hay Como no se acaba de decir el parce Estos son los tachis Entonces entre más tachudas, menos cogen para curviar menos Y ya en medio del video nos va a tocar que es campada Una llovera Una llovera Una llovera Ni nada Vamos a montar campo Mira por allá todo menos Vamos a montar columna Parcero, escuchen pues una cosa que tiene este round de ventaja Es que los pegs se pueden colocar lo que es acá, acá o acá La verdad no hice muy bien Pero este round se presta para poner los pegs en muy distintas maneras Lo cual es muy favorable ya que no puede partir el marco En cambio en el marco jumper solo se puede acá arriba Y en el eje que es la normal Lo cual no es muy favorable porque El marco jumper es mucho más débil que el raven Bueno parceros, como primera desventaja El marco ultra jumper es su eje Porque la uña no es muy buena Y esto hace que él parta los ejes, los dobla o los rueda Por ejemplo a mí ya me pasó una vez Me tuve que cambiar el eje Y la verdad es algo muy incómodo Ya que puede seguir pasando Bueno parceros, como desventaja del marco raven Es que este marco es demasiado alto Y muy angosto Entonces por esta razón Se puede dificultar mucho más a la hora de hacer combos Una de las ventajas del raven Es que es muy fino Y al ser así Se puede poner un disco 203 Sin que peligre que se pueda partir la uña del marco En cambio en el ultra jumper peligra mucho Bueno parceros En conclusión las dos ciclas son demasiado buenas Pero la verdad gana el raven Considero que el raven es mucho mejor marco que el jumper Ya que tiene mejores prestaciones Cabe aclarar que el marco raven es un poco más costoso El marco raven está aproximadamente en casi 400 mil pesos colombianos Y el marco jumper está rodeando los 250 mil pesos Ambos marcos se encuentran escasos en estos momentos Bueno acá les recomiendo unas tiendas En las cuales pueden adquirir componentes para sus bicicletas Para los que me preguntan donde compre mi cicla Bueno parceros esto fue todo el video de hoy Nos ha gustado mucho Ya se llovió Entonces nos vemos Ay 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 Jajaja No 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 Ay Ay sculptures No Ay Ay As As Puig Ay 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 Ac Ay Debe grabar, ve ahí, téngala, téngala.